Vamos a hacer este problema que es en el plano, en R2, de dos maneras diferentes. Una es sin saber nada de ecuaciones paramétricas, de vectores, etc. Y la otra es aplicando lo que se aprendió, se debió haber aprendido en esta unidad. Como estoy en R2, yo digo, bueno, mi recta L tiene esta ecuación, igual a m por x más b. Este b no es lo mismo que este, este es otro, así que le voy a poner acá más b. Lo que me interesa de la primera es la pendiente. La pendiente yo la podía calcular como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Este sería el punto 2 y este es el 1. O sea que es menos 4 menos menos 3 sobre 2 menos 1. Me queda menos 1 sobre 1, menos 1. Por lo tanto, la otra recta, L' como es paralela, L' tendrá una ecuación que será igual. Bueno, la pendiente va a ser la misma, menos 1 por x más un valor d'. Lo que necesito buscar yo es ahora la ecuación completa, busco d' y después esto. No va a ser muy raro. Con este punto, con el punto 2,2, yo digo que y vale 2, si x vale 2. Conclusión, d' vale 2 igual a menos 2 más d', 4 igual a d', ya tengo el valor. Y mi ecuación queda, y igual a menos x más 4. Y ahora planteo, con b, 5, voy a calcular el valor de b. b es la primera coordenada de x, así que pongo 5 en y igual a menos b más 4. Si despejo de acá, me queda b igual a 4 menos 5, b igual a menos 1. Está bien esto, pero no es lo que les piden. Si ustedes hacen esto, seguramente les digan, no, tendrías que haberlo hecho de otra manera. Pero esto está bien, sí, pero tendrías que haberlo hecho de otra manera. ¿Cómo? Y usando lo que hemos visto. A ver, yo voy a decir que la recta L está definida por un vector director de que es el punto o el vector pq. ¿Sí? q menos p. Esto menos esto. 2 menos 1 es 1. Menos 4 menos menos 3 es menos 1. Y un punto de paso. 1 es 1, c punto, p igual a 1 menos 3. Ya tengo los elementos básicos que me permitirían utilizar o resolver el problema. Pero ahora yo sé que L' es paralela a L. Quiere decir que el vector D' debe ser igual a K por D. ¿Sí? Puesto que son paralelos. Esto es esta condición expresada como ecuación. Muy bien. Y ahora voy a decir el vector D' es este punto menos este. ¿Sí? D' sería 2, 2 este punto restado a este. Menos B.5 igual a K por 1 menos 1. Ahí tengo ya plantear las ecuaciones que necesito. ¿Qué es esto mismo? Metido ahí. Me queda 2 menos 5 es menos 3. Un valor de K por 1 menos 1. O sea que 2 menos B es igual a K por 1 es K y menos 3 es igual a K por menos 1 menos K. Quiere decir que K vale 3. ¿Sí? Y ahora si K vale 3 yo digo 2 menos B es igual a 3 me queda que B es igual a 2 menos 3. Perdón. B igual a menos 1. ¿Sí? Ya está. Partiendo del uso del vector director sabiendo que este punto pertenece a la recta y este también planteo ese vector director D' y llegué al mismo resultado. ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más lindo? No sé. Pero es que ellos van a querer que hagan es esto. Hasta el próximo ejercicio.